Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a platicar acerca de una de las herramientas más utilizadas para medir la luminosidad de nuestra imagen. Esta herramienta es el monitor forma de onda y es una de las herramientas que más se utiliza para efecto de checar la exposición o la luminancia en nuestro video. ¿Por qué es importante utilizar estas herramientas, todos los scopes? Básicamente porque nuestra vista nos puede engañar. Nuestra vista se adapta muy fácilmente al entorno y si no tenemos, por ejemplo, un monitor calibrado, un monitor profesional calibrado en nuestra estación de edición, obviamente es muy fácil que nos vayamos y que nuestra vista nos engañe en cuanto a qué está bien expuesto, qué no está bien expuesto, qué tiene un color adecuado, qué no tiene un color adecuado y para eso el utilizar herramientas de medición precisas es la opción indicada. Salvo que tengamos algún equipo como algún líder o algún equipo de estos por el estilo, es siempre recomendable utilizar un vector scopio, un monitor forma de onda, los distintos scopes en el momento en el que estamos finalizando nuestra producción para efecto de tener consistencia en el color, consistencia en la exposición y poder entregar un resultado adecuado a nuestro cliente. Así que vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. En este caso estamos viendo cómo se ve el monitor forma de onda, sin embargo probablemente ustedes lo que vean sea esto. Esta es nuestra ventana estándar de Premiere y bueno, vemos el source y el program y no vemos los scopes en ningún lado. ¿Cómo le hago para ver los scopes? Tengo que entrar al workspace o al espacio de trabajo de color. Yo le doy clic aquí a color y me aparece el panel de Lumetri Color donde yo puedo ajustar obviamente el color de mi clip y me aparece una pestaña que se llama Lumetri Scopes. Probablemente lo que ustedes vean es esto, sin embargo una de estas pestañas se llama Lumetri Scopes. Entonces yo me vengo aquí y aquí la tengo. Yo en un momento tengo, estoy mostrando el monitor forma de onda, sin embargo puede ser que ustedes no lo vean. Para verlo hay que dar clic con el botón derecho y aquí tenemos una serie de opciones. Tenemos Vectorscopio, Vectorscopio YUV, Histograma, Parade, etc. Entonces vamos a habilitar aquí varios de estos, probablemente lo que ustedes puedan estar viendo. Y pueden estar viendo algo similar a esto. Sin embargo, obviamente no es necesario tener todos estos abiertos. En este caso nos vamos a enfocar específicamente en el monitor forma de onda o Waveform Monitor. Entonces le damos clic con el botón derecho, cerramos por ejemplo el Parade, cerramos el histograma y cerramos el Vectorscopio para quedarnos únicamente con el monitor forma de onda que tiene prácticamente dos modos, que son los modos más comunes. Aquí lo tenemos y en Waveform Type tenemos la opción de RGB y la opción de Luma. Nosotros generalmente lo utilizamos en Luma, obviamente ustedes lo pueden utilizar en RGB si ustedes gustan. Sin embargo, generalmente nosotros lo utilizamos en Luma porque lo utilizamos básicamente para checar la exposición. Y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Entonces nos salimos acá y para efecto de ilustración tenemos aquí una gradiente que va de negro a blanco. Entonces aquí nuestro monitor forma de onda nos muestra cómo se ve esa gradiente. El negro está en 0 y el blanco, en este caso el blanco que tenemos acá, corresponde a este, el nivel 255, que es el 100. Entonces 0 es negro y 100 es blanco. Si lo leemos aquí es de 0 a 255. Entonces nos está diciendo que esto que tenemos aquí está en 0, está negro y esto que tenemos aquí está blanco. ¿Qué pasa si yo invierto la gradiente? Básicamente se invierte la forma de onda. Estoy en 100 del lado izquierdo que corresponde al blanco que tengo del lado izquierdo y en 0 que corresponde al negro. Ahora, si me vengo para acá y muestro este gradiente, aquí ¿qué es lo que pasa? Tengo negro en el centro y este negro corresponde a este negro que tengo aquí, justo al centro. Recordemos, negro es 0 abajo, blanco es 100 arriba. Entonces, todas estas partes en las que prácticamente llegamos a blanco puro están casi al 100 en esta parte y aquí que tenemos un poco más de negro se empieza a mostrar esta gradación. Entonces es bien importante entender 0 es negro, 100 es blanco y todo lo que vaya en medio es lo que tenemos que analizar. Ahora, hay ocasiones en las que algunas cámaras trabajan con un modo que se llama super blanco y puede llegar no solamente al 100 sino hasta el 110%. Entonces, por eso en el monitor forma de onda, como podemos ver aquí, nos aparece la lectura hasta 120 y no hasta 100. ¿Cuándo? En estricto sentido, bueno, 100% sería el máximo, pero aquí tenemos 120 precisamente por los super blancos. Ahora, vamos a ver aquí más o menos cómo funciona. Tenemos aquí una imagen grabada en 4K en modo S-Log y podemos ver más o menos cómo está conformada la imagen. Y cómo se lee en el monitor forma de onda. En este caso, lo más fácil de explicar, esta parte que tenemos acá está sobreexpuesta a propósito. En esta parte de acá atrás había una ventana y obviamente por la ventana tenemos un nivel de iluminación mucho mayor. Estos puntos que están prácticamente blancos sobreexpuestos corresponden a esto que tenemos acá, a estas marcas que tenemos acá. Si se fijan, en esta parte tenemos una columna probablemente y esa columna está acá, es esta parte que falta. Las otras secciones, por ejemplo, aquí tenemos algunos puntos de negro. Tenemos el micrófono que tiene esta persona, está el micrófono que es casi negro y tenemos el cinto en negro. Y esto corresponde a esta parte que tenemos aquí. Aquí lo podemos ver de manera simple y sencilla. Ahora, obviamente esta imagen está en Log, está en un modo totalmente plano y por eso vemos comprimida la información. De acuerdo a lo especificado, esto fue grabado con una cámara Sony. En el modo Slog 3 tenemos que exponer más o menos entre el 59 y el 62% dependiendo del tipo de log que estemos utilizando, ya sea Slog 2 o Slog 3. Entonces vemos que todo está comprimido dentro de este 60%, la mayor parte. Entonces, ¿qué pasa si nosotros normalizamos la imagen? Me vengo aquí y le digo que me cargue un LUT. Este es un LUT de Sony. Y vemos aquí como el monitor forma de onda se expande. Y ahora tengo información hasta acá. Entonces, por ejemplo, ¿a qué corresponde esto blanco que tenemos aquí? Probablemente corresponde aquí a la parte del cuello que está un poquito sobreexpuesta. Si yo bajo un poco la exposición, aquí lo ajusto y lo puedo mover de forma muy fácil. Entonces, de esta forma yo puedo juzgar y puedo leer la imagen, puedo verificar mi contraste, verificar que mi contraste esté adecuado y que el negro realmente esté negro y que el blanco realmente esté en blanco y que no lo tenga comprimido de alguna forma como lo tenemos en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso. Esta es una imagen también grabada en 4K en Slog 3. Aquí vemos en el monitor forma de onda como tenemos mucho negro que corresponde a todas estas partes oscuras que tenemos en esta parte de la imagen. Tenemos aquí algunos puntos blancos casi llegando al 100 que son estos puntos de cromo que tiene la motocicleta aquí. Vemos que más o menos la piel está sobre un 75, casi 80% y entonces vemos que físicamente está bien, se ve bien la exposición. Si yo quito el LUT, vemos cómo se comprime la imagen y cómo todo cae básicamente debajo del 60% de acuerdo a lo que se requiere para ese formato. Sin embargo, en el momento en el que hago esto, mi imagen es correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver el waveform en modo RGB? Básicamente nos muestra la misma lectura, pero nos muestra los parámetros de color y en qué lugar está cada uno de los colores dentro de la escena. Entonces, por ejemplo, aquí vemos tonos de rojo y tonos de... obviamente el tono de rojo porque la piel primariamente tiene tonos rojos. En esta parte que no tenemos prácticamente ningún color, se va a negros. Tenemos aquí algunos puntitos rojos en la imagen. Esto corresponde a esta sección. Tenemos aquí algunos puntos de azul. En esta parte tenemos una mezcla de rojo, naranja, etc. Y es esta traza que tenemos acá. Estos puntos rojos corresponden a este rojo que tenemos acá. Entonces, básicamente nos muestra los mismos puntos de lo que estábamos hablando en términos de exposición, pero divididos en los diferentes canales RGB. Nosotros en lo personal utilizamos el monitor forma de onda en el modo Luma, como se los comentábamos, porque se nos hace más fácil y más útil utilizarlo para efecto de checar exposición que para checar color. Para checar color, nosotros preferimos utilizar el RGB Parade. Obviamente el RGB Parade es otra de las herramientas. Pueden checar el video que tenemos aquí en Media Expert sobre el uso del RGB Parade. Y obviamente, cómo utilizarlo. Se pueden utilizar y de hecho se utilizan en conjunto muchas veces. El RGB Parade junto con el Waveform, junto con el vectorscopio, una mezcla de ellos, etc. De acuerdo a lo que estamos haciendo y de acuerdo a nuestras preferencias. Así que, obviamente los invitamos a probar la herramienta. Utilícenla. Créanme que va a ser una diferencia muy grande en términos del resultado que ustedes puedan entregarles a sus clientes cuando los niveles están correctos. Si los niveles están correctos en el momento en el que nosotros entregamos, no importa si la pantalla que utiliza nuestro cliente para ver el producto está correcta o no, si está calibrada o no, si lo ve en su teléfono, en su iPad, en su computadora, si se va a proyectar en una pantalla, siempre se va a ver bien porque está dentro de los parámetros legales. Si nuestro equipo está descalibrado, el contraste está afuera o lo que sea, los ojos nos engañan. Estas herramientas no nos engañan y nos dan datos precisos sobre el estatus de nuestra imagen. Así que, obviamente, los invitamos a ver este video tantas veces como sea necesario y los invitamos a ver todos los demás videos que tenemos sobre las distintas herramientas y los scopes aquí en mediaexperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós.